¿Y qué hacer con las manos cuando se está grabando video? Poco a poco vas a ir encontrando tu estilo, pero estas son tres cosas o poses que puedes hacer cuando estás grabando. La primera, abrir las manos. Siempre es lindo tener el cuerpo abierto hacia la conversación para el que ve del otro lado. La segunda pose es tener simplemente las manos relajadas en esta posición. Yo no puedo, yo soy demasiado italiana en ese aspecto, pero es una buena posición para ti. Si ya quieres hacer algo más casual, tener una mano en la cintura y la otra en la conversación, puede ser también bastante favorable para ti.